Oye Bolivia, ponte a modo vacunación. ¿Hay molestias después de la vacuna contra la polio? No todos los niños presentan molestias, pero si las hubiera, las más frecuentes son dolor leve en el lugar del pinchazo, algo de fiebre o malestar general. Queridos papás, no deben preocuparse. Estas molestias son pasajeras y desaparecerán en pocas horas. Y recuerde, antes de darles paracetamol, consulte al personal de salud. Si amas a tus hijos, ¡vacúnalos! Bolivia Modo, vacunación activado. ¡Vacunalos!